Y ahora me gustaría hablarles de otro tema ¿Qué? Ah, sobre la firma para disolución del matrimonio y todo eso, ¿no? Ah, ¿tú qué dijiste? Ah, le devuelvo los dos mil, les hablando el corazón Y así firman lo del divorcio, ¿no? No, así no es la cosa Ya escuchaste, reinita Bueno, entonces Lucho y Charo seguirán casados por la iglesia Por los siglos de los siglos Amén Y tú perderás la oportunidad de casarte de blanco frente a un altar Esto es tuyo Los cinco mil que invertiste en el bingo No entiendo Peter, ya sé por qué compraste todos los cartones La aparición del señor Miguel Ignacio fue providencial ¿Y Monserrat? Ya recibió su jalón de orejas Un jalón de orejas literal Hola, Peter, Charo, tienes que venir ahora mismo Listo Charo, Coqui, ahora sí pueden casarse como Dios manda Gracias, Lucho Que conste que fui yo la que le dije que firmara Gracias, Reina Gracias, Reina Ya Bueno, sí, ahora solo queda esperar que el trámite siga su curso Pero por ahora solo hay una cosa que puedo hacer Ay, yo no me quedo atrás, ¿ah? Ven acá, tú A ver, ¿cuánto hicimos con la Teletón? A ver, después de pagar vivos y muertos, ¿cuánto quedó? Según el conteo rápido, unos 10 mil soles Sí, ahora le voy a ir a ver más o menos en qué vas a invertir ese día de petida Y en buena plata puedes hacer un negocio ¿Qué negocio va a hacer? Se va a tirar la plata en ropa huachafa y unos adefesios más Nada más que va a hacer un negocio Ahora sí, por favor, ¿me puedes agarrar a mi hijito? Porque yo creo que esta situación amerita que... Tranquilo, colorado Yo te la cuido Es más, no se la voy a dar ni a Lucho ¿Ya? Ahí nomás, nos vemos Lo he hecho Imposible quitarse Bueno, ya, no importa Tú tienes tu llave y yo tengo mi llave Y hay otra llave más por ahí de repuesto Ah, mi amor, esa llave se la di a mi mamá, por si acaso Así que si se pierde una, ya sabemos dónde está Sirvete, compadre Buenazo, ¿y esto? Mi moncefuanita, pues Te ganaste, compadre Te está portando la chata Es un amor de moncefuanita, compadre Sí, sí, sí Compadre Tienes que cuidarla Porque una mujer que te manda lonchera Y se preocupa por ti, vale oro Tienes razón, hermano La verdad Nunca me había pasado algo así Siempre todas se acercaban por la chela O porque caían ante mis encantos, ¿no? Pero nunca había estado con una chica que Me atiende con tanto cariño, Pepe Saliste ganando, compadre Además, prepara buenazo los serguchazos Sí Aunque fácil los hizo Peter, ¿ah? Sí, ¿no? Tiene un toque antiguo, ¿no? Sí, ¿no? Mi bañejo, ¿no? Bueno, pero lo importante Es que me mandó pa' antes Míne, compadre Nos traen las patas más lindas y le sobra ¿Cómo? ¿Para mí no hay un pancito? Ya te habrás comido varios Ni uno Ni siquiera me comí uno Bueno, a mí no me miren Yo siempre como uno Y mi mamá come uno Y yo no como ninguno Ay, pero por favor Un pan más, un pan menos ¿Qué es esto? Apareció el culpable ¿Qué? Tú me quitas el pan de la boca Confiesa Por favor No vamos a estar contando los panes Ni que fuéramos los gonzales Es que extraño Yo siempre compro la cantidad de siempre Ay, Peter El señor Peter ya no retiene como antes No retiene ¿Qué? ¿Te usas pañales? Peter Son muchos años levantándote temprano para traer pan fresco Desde mañana vamos a cerrar ¿Yo? ¿A las seis de la mañana? Bueno, no me caería mal una bicicleta Sueña nomás Así, así, roja Con rueditas Cuando terminen estas discusiones domésticas ¿Podrían prepararme un panqueque de plátano? O a lo mejor una tostada francesa Con alguna sobra que haya quedado Ya, no, no, no No te victimices No me victimizo Algún día te va a tocar a ti Y te van a dejar de lado, vas a ver Para eso falta mucho Permiso, ya me voy ¿Te vas a Fernico? Sí ¿Quieres que te jale? No, no, no Voy en mi carro Pero, ¿para qué vas a Fernico, hermanito? ¿Cómo que para qué? Tengo reuniones Tengo que ver a algún cliente Soy el gerente de imagen ¿Recuerdas? Sí, pero mejor ¿Por qué no vas otro día? Es que estamos llenos de trabajo Y no queremos distracciones Ah, ahora Yo soy una distracción en mi oficina No es así, Nicolás Tómate el día libre No estés pensando en los negocios Sí, claro Como yo soy una bestia Pero, ¿y si sales con Emilia? O con tu hija ¡Ay, sí! ¡Vamos al parque con Nelly Francesco! ¿Tan malo es en los negocios? No tanto, no, no Pero camino es mejor Muy bien Ahí está Ah, muy bien Grace ¿Tú qué sientes por... Por la señora Carmen, hija? Mami, no te puedo mentir No me da gusto que esté en la cárcel Yo sé que se la buscó, pero... Me da lástima ¿Sabes que conversé con ella y... Y siento que... Esa mujer ha sufrido mucho por la muerte de su hija? Sí Yo creo que yo la reemplacé Por eso nunca me hizo daño Yo también pienso lo mismo No vas a volver a hablar con ella, ¿no? No, mamá, no quiero hacerlo Prométeme Que no la vas a volver a buscar, hija Por supuesto que no Además está en la cárcel Sí, pero no es algo imposible Recuerda que durante un año tú la consideraste... Mamá, no voy a verla Ni hablarle, ni nada Te lo prometo Gracias A ver Subiendo, subiendo, por favor Adelante, por favor, adelante Vamos a salir Vamos, vamos, rápido, por favor, rapidito, ¿ya? Rapidito, por favor Rapidito, que está haciendo frío Rápido, por favor A ver A toque, caliéntese, ¿ya? Pues, compadre Ah, a ver, un selfie para mandarle a mi moncepuerna No pague tu flaca, ahí nomás tú Ya, pese a sonríe No seas así, no seas pesado Ya, ya ves, dice Qué lindo los dos Qué lindo los dos, dice Ya ves, hermano Yo quiero que tú te pongas contento también Yo también estoy contento, hermano Pero ahora guarda esa baila que tenemos que chambear Ya, ahorita Chicos, espérenme Compadre, queja larga Ojalá vaya por nuestra ruta Sí Hola, ¿qué tal? Dale, ¿hacia dónde se dirige, señorita? ¿Va para las lomas? Pepe, va a las lomas Es que suba, suba Pero acabamos de salir de las lomas ¿No va? Sí Es que recién estamos comenzando la ruta Y como nunca vamos con el micro lleno Sí, a lo mejor a la vueltita Sí Bueno, ni modo Voy a esperar al que va a las lomas Sí, pues caballera Caballera, caballera Sí, sí Bueno Sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí ¡Vamos! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este... Bueno, ahora sí vamos a la luna ¡Ay, qué suerte! Sí, sí, sí Qué suerte La muestra Sí, sí, sí ¿No tiene frío? Sí, un poquito La verdad no pensé que en Lima hubiera tanto frío Ah, ¿no eres de acá? No, yo soy del rico norte Ah, una tierra cálida y maravillosa Tito, ofrécele una de nuestras mantas ¡Enseguida! ¡Cúbrela, cúbrela! ¡Qué buen servicio! Sí, transporte de espetito en grías o pasajeros Sí, 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 mi sobrina trabaja en una aerolínea y me consigue esas mantas Ay, justamente, yo también vengo a las lomas a ver a mi sobrina ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Trabaja ahí? Eh, no, vive ahí, tiene su casita ¡Caramba! Tendrá billete porque las jatos en la loma son jatazos, ¿sabes? Sí, sí, sí Salvo la nuestra que tiene un estilo rústico rococó minimalista Ah, bueno, a ella le ha ido muy bien cuidando niños Rojo, verde Gracias, mi amor Tú eres la única que me valora por esto ¡Ah! ¡Recalás! ¡Qué guapo estás! ¡Qué hombre, Dios mío! Me había olvidado lo tarado que eras No le hagas caso, mi amor ¿Cómo estás? Ahí, ahí bien, pericolás Mucho mejor, ¿verdad? ¡Dichosos los ojos, pericolás! ¡Qué hombre, Dios mío! Me da un saponcia Ya, basta de disfuerzos, ¿quieres? Oye, oye, basta de disfuerzos Y no te dejas ver hace tiempo, pe Bueno, es que estoy ocupado Ay, ¿para qué te metes a un trabajo tan complicado, pe? Ya no estoy enfernico Me cerrucharon el piso, pero prefiero no hablar de eso Ah, ¿ya no? No, no ¿Y por qué no te vas, no sé, ahora que tienes tiempo a, no sé, a correr o olas, no? ¿No? ¿No acaso de ir? Porque hace frío, me da flojera, no tengo ganas ¿Por qué hace frío? Y, pero si antes te ibas Primavera, verano, otoño, invierno Día, noche, tarde, madrugada, a correr Sí, bueno, es que antes era chivolo y hacía esas cosas, ya no Ay, Nicolás ¡Qué viejo estás, Nicolás! ¡Aaah! Opa, ¿qué pasa? Te veo así desganado, como que hace tiempo vos así estás así con... Sin ganas de hacer nada, güey Bueno, sí, así estoy últimamente, pues Me cerrucharon en el trabajo, Camilo y... Con Grace me cerruchó el... Chirimoyero ese Eh, no, 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 no te pregunto Conmigo nadie te vas a duchar, Nicolás Jamás Gracias, pero tú no eres mi tipo ¡Mientes! Te hice risio, ¿no? Sí, pero ¿por qué no te largas? No sé, vete por ahí, sin rumbo, no sé, hacer algo No me puedo ir, juegual, tengo un montón de cosas que hacer por acá No me sé ¿Qué cosa? ¿Ah? Bueno, si yo tuviera la plata que tú tienes Hace rato me hubiese ido a recorrer el mundo No sé, a pasear, ¿no? Oye, ¿sabes? Creo que tienes razón La verdad es que aquí ya no tengo nada que hacer y... Entre tanta estupidez que dices, a veces dices algo interesante Para eso están los amigos, Fede Tienes razón Voy a buscar a dónde largarme ¿Me prestas tu baño un ratito? Sí, 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 pero no te vayas a cruzar ahí con... Con el consejero ¿En qué? El que aconseja, Fede Ah Ah No, entonces, ya fue, no importa Vamos, mi amor Vamos, adelante No te estoy hablando a ti, no estoy hablando a mi hija Ah, ah, ya, malo ¿Vamos a parque, mi amor? ¿Sí? No te rechazas, te refieres a ella que a mí Ah, joder Desgraciado ¡Ricolás! No te vayas No me dejes ¡Quédate conmigo, Ricolás! ¡Ah! ¡Rico, queda, queda! ¡Chao! Por favor, por favor ¡Ah, puta! Servida, señorita Llegamos a las lomas Es más lindo de lo que me imaginaba Ay, ¿cómo dicen que la gente en Lima es creída y antipática? Si ustedes se han portado tan bien conmigo Ah, muchas gracias ¿Y tiene la dirección de su sobrina para buscarla? Eh, sí, sí, sí No se preocupen Yo la busco sola Ya me han ayudado bastante Eh, bueno, cualquier cosa a sus jóvenes Pepe y Tito María de la pureza Necio Subchambergo ¿Necio Sub? ¿Dónde he escuchado eso antes? Tan Juan bendito ¿Y esa quién es? Aguanta, Feli No seas sapo Sí, nosotros la vimos primero, ¿ya? Un toque, compadre ¿Cómo que la vimos? Que yo sepa, tú ya estás comprometido Ah, ¿verdad, no? Sí Limpiar Sacudir Preparar la comida Antes al menos tenía a Nelly y Francesca para jugar Abrir la puerta ¡No se rara! ¡No se rara! ¡Ay! ¿Qué hago ahora? No puede verme así Ni parezco una mucama No, tengo que ver otra cosa Ay, lo siento Pero es una emergencia Hermosa como una sirena Sus ojos con dos estrellas Y nada no teña Te vas a matar Este lindo No, tampoco Nada me sirve Nada me sirve Que me como Eso es perfecto ¿Y qué hago conmigo? ¿Qué hago conmigo? ¡Qué mujer! Ha sido una pérdida de tiempo esa reunión Nos hicieron hacer la presentación completa Presentarle los cuadros estadísticos Los diagramas ¿Para qué? Para que al final hayan firmado con la competencia Sí, ha sido una jugada desleal Debí verla venir Ya me puso de mal humor esa reunión Todo el día perdido No, no, aún no Todavía podemos adelantarnos Y encontrar al apoderado legal De megacomitas y colores sac Si nos saliamos Lograríamos un balanza a nuestro favor Ay, no sé, Camilo Yo no tengo cabeza para pensar en nada Tranquila Tranquila Déjalo por mi cuenta Yo me encargo ¿Harías eso por mí? Tú relájate Yo voy Ay, qué lindos Me los como No, Cintia No hagas eso, por favor, ¿ya? Ah, ya Tú también me vas a empezar a hacer bullying Ay, perdón, 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 Cintia Pero es que estoy de pésimo humor Bueno, ya escuchaste a Camilo Tú te relajas y él se encanta No abuses, Cintia No vamos a ir de compras No Tengo algo mejor para ti ¿Qué es eso? Póntelos y sígueme ¡Vamos! Vamos, espera, apúrate Bien, bien, vamos Tía Purita Ay, monstruos Me cerraste Ay, esta puerta que me la tienen que arreglar ¡Pero qué linda huerta! ¡Qué sorpresa! ¡Pasa, pasa! ¡Qué linda tu casa! Oye, ¿tú no estabas... ¿Te gusta? Yo misma la decoré Ay, sí, está increíble Cuando nos contaste por carta Todo lo que habías logrado En tan poco tiempo cuidando a niños Yo no lo podía ni creer Te felicito, sobrina Ay, gracias Bueno, aquí entre nos todavía Le estoy terminando de pagar Pero no me puedo quejar Me está yendo muy bien Se nota, se nota Oye, ¿no tendrás algo de tomar? Porque el viaje desde Montsefú, en verdad Pero por supuesto Ay, qué tonta Justo hoy le di el día libre a la mucama Pero yo misma te sirvo ¿Qué quieres tomar? Whisky Gin tonic No sé Coñac Agüita, no más Agüita Ah, tenemos ocho tipos distintos de agua Mineral, natural Con gas Sin gas Orgánica Deslactosada Sin transgénicos Ay, cualquiera Cualquiera está bien ¿Y qué tal? Todo por Montsefú Muchísimas gracias Es hora de preparar ¿Qué pasa? ¿Sucede algo? No, nada Estás en tu casa Sírvete tú misma Tengo un asuntito que solucionar ¿Pero qué pasó? ¿Te has vuelto loca? No hagas escándalo ¿Pero qué haces vestir así? Cámbiate Tenemos que preparar el almuerzo Es que vino mi tía Purita de Montsefú Ah, ya Entonces voy a hablar con Madan Para que te dé el día libre Ay Ay, ¿qué? Ay ¿Qué pasa? ¿No quieres salir a pasear con tu tía Purita? Es que ¿Mi tía Purita? Sí Cree que Que Yo soy la dueña de la casa Ah, la verdad ¿Qué cosa? Y que usted es mi servidumbre Pero qué ganas de complicarte las cosas tienes, Montserrat Ay, señor Peter Por favor, compréndame Mi mamá está tan orgullosa de mí Que cuando le escribo una carta La lee en la plaza de Montsefú En mis cumpleaños Celebran con fuegos artificiales Me han hecho una escultura De tamaño natural En papel maché Bueno, no me han gastado mucho material en eso ¿Y eso qué tiene que ver? Ay, que en Montsefú piensan que yo soy la heroína Que se fue a triunfar a la capital ¿Cómo les voy a decir que soy una simple mucama Que se gana la vida limpiando y cocinando? Montserrat Desde que he llegado tú a la casa Has formado parte de ella Madre te aprecia mucho Y yo también, a mi manera, claro ¿Y la señora Francesca? Usted quiere mucho Si no, te hubiera votado Después que Después de lo que pasó en el bingo Sí Entonces ¿Me va a ayudar? Por favor, por favor Por favor, solo un día Para no desilusionar ni a mi tía ni a mi pueblo En Montsefú yo soy el ejemplo Para las futuras generaciones monsefuanas Pero solo un día Ay, sí, gracias ¿Y qué hay que hacer? Bueno, yo soy la dueña de la casa Y usted es mi mayordomo Haré mi mejor actuación Por la señora Fernanda no hay que preocuparnos Porque ella llega tarde por su trabajo El joven Nicolás está preocupado con su hija El señor Don Bruno Está con diarrea en su cuarto Sí, sí Hablaré con Con madame Y yo Ay, nos olvidábamos Del doctor Estrada y la señora Isabela Ay, no había pensado en ellos A la señora Isabela Dígale cualquier cosa Para que no baje de su cuarto Dígale que Que la sala se inundó Y ya se cree todo De verdad, gracias Gracias por conmigo Ay, Monserrat Qué gana de meterse en problemas Bueno Voy a seguirle la corriente Todo por Para no desilusionar A su tía purita Que debe ser Una dulce ancianita A ver, Cintia Yo no puedo ver bien con estos lentes Ay, ya Siento como si el piso se estuviera viviendo Ya, te vas a chocar Te vas a chocar Dame los lentes No funciona con esto Dame los lentes Y agarra el libro Ya, vamos Ya, pero ¿me puedes decir dónde estamos? En un club literario Acá a veces vienen nerds bien churros Oh, debí suponerlo Bueno, Fer, me las tengo que agenciar Desde que me quitaste a Camilo Oye, oye Yo no te quité a nadie Bueno, es una cuestión de opiniones, ¿no? Pero no importa, igual eres mi amiga y te quiero Y algún día te voy a quitar un chico y pling Listo, ahora podemos relajarnos, por favor Club literario A ti nomás se te ocurre Fer, hoy es el día de Alejandra Pizarnik Nuestra poetisa favorita Ah, eso sí suena interesante ¿Ya ves? Trajiste tu libro, ¿no? Hay un que imitador de firmas que te lo hace igualito No traje nada, si no me dijiste dónde íbamos Ay, voy a buscarte uno, ¿ya? Ya, gracias A ver Derecha Legislación Disciplina de pasión Ay, perdóname, perdóname No, disculpa No hay problema Y en las tardes me gusta tomar el té en la terraza mirando la puesta del sol Ay, qué lindo, sobrina Me da tanto gusto tu progreso Que te vaya tan bien Oye, tu mamá se pone tan contenta con cada carta que le envías Sí Y ahora A conocer a la señora Peter Peter, acércate Te quiero presentar a mi tía Purita Peter es mi mayordomo de confianza Está un poco viejito, pero vino con la casa Ah, qué elegancia Mucho gusto, señora Pu El gusto es mío, señor Peter Eh, pira Antes de preparar el almuerzo Mira cómo están las cosas Arriba Arriba están muy bien Y abajo ¡Pira! Sí Anda al segundo piso como quedamos Ah, sí Como quedamos Mucho gusto de conocerla Encantada Oye, tienes razón Está un poco viejito, ¿no? Sí Sola como un perro Después que cuidé a esa ingrata Carmen Torres, ¿tienes visita? Hijita, sabía que ven ¿Tú? ¿A qué has venido? Hablar de madre a madre ¿Por qué lo hizo? Por mi hija Pero te devolví a Grace Me la devolvió Después de un año Impálida Yo enterré a mi hija Yo la lloré Durante un año Toda mi familia vivió su pérdida Usted no tiene idea El dolor que sentimos, señora ¿Cómo fue capaz De hacernos una cosa así? ¿Cómo? Me va a perdonar Pero yo no puedo sentir Un lápiz De compasión por usted No me confundas, Charo Yo no soy como Francesca Maldini Yo no tengo el corazón seco como ella Ella mató a mi hija Si eso fuera cierto, señora Francesca Maldini estaría en esta celda Y no usted Francesca Maldini Tiene demasiado poder Para que eso suceda algún día Bueno, sea como fuera Que ocurrieran las cosas Nada Justifica lo que usted hizo Nada Quiero decirte que Que amo a Grace Que me hace tanta falta Como me hizo mi hija Espero que algún día me perdones Mañana me llevan al penal Ya no me importa nada Yo solo espero, señora Que usted encuentre la paz que necesita Gracias por ver el video ¿Pero qué se ha creído esa muchacha? Disponer de esta casa como si fuera la suya Y de ti como su mayordomo Pero usted debe comprender A Montserrat Ella no quiere desilusionar a su tía Ni a su gente de Montsefú Me importa un rábano a esa señora Y por todo lo que dice Montserrat de ella Ha tenido una vida bien, bien pintoresca Yo le puedo seguir el juego Un par de horas Hasta que la tía se vaya Usted quédese en su cuarto Descansando Ni cuenta se va a dar Eres demasiado blando, Peter Es que la pobre Montserrat Le ha contado a su tía, a su mamá Y a todo Montsefú Que vino a la capital y triunfó Y le va a dar pena decir que Es una empleada doméstica en una casa Es su culpa Así aprenderá a no ser tan mentirosa Entonces ¡Entonces nada! Yo no voy a prestarme esa mentira, Peter ¡Qué igualada! No, no Hace lo que quiera en esta casa Mira, si me cruzo con esa tía purita Voy a desenmascarar a Montserrat Como usted diga, amada ¿Pero qué se habrá creído esa muchacha? ¡Qué casualidad! Yo tenía el mismo libro ¿El mismo? ¿Igualito de la misma edición? Sí, la misma edición Me lo regaló mi enamorado ¡Qué casualidad! A mí también me lo regaló mi enamorado Bueno, me lo regaló el que ahora es mi enamorado Lamentablemente el que era mi esposo lo rompió Creo que a partir de ese libro se desató todo Al parecer Alejandra Pizarni cambió tu vida Radicalmente Me separé de mi esposo Y ahora estoy con un chico maravilloso Tierno, sensible Mi chico también es maravilloso y sensible ¿En serio? Cualquiera que nos escuche pensaría que estuviéramos hablando de la misma persona Es que un hombre que lea Alejandra Pizarni tiene que ser profundamente sensible Alguien que tenga la emoción a flor de piel, ¿no? En la poesía, en la mirada Acabas de describir perfectamente a mi enamorado Parece que tenemos un montón en común ¿Qué te parece si iba a... No, 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 no me hagas caso No dije nada ¿Qué? Es que te iba a decir para ir a tomar un café Pero recién te conozco y seguramente estás ocupada Me encantaría ¿De verdad? Sí Yo vine acompañada Pero la mía está un poco loca Y me provoco a pensar con la lengua Bueno, vamos Mira Otro milagro de la Pizarni ¡Diez mil soles, Grey! ¡Diez mil soles! ¡Míralo! ¡Huele! ¡Lo Grey! Tía, los estoy viendo ¡Soy millonaria! Digo, ¡Soy milenaria! Tía Sabes que ese dinero ha salido de la buena fe de los vecinos para tu hijo, ¿no? Sí, Grey ¿Qué te pasa? Ay No creas que yo voy a invertir todo este dinero en mí ¿Y en qué piensas invertirlo? Ay, no sé, chica Yo no soy buena para los negocios Bueno, piensa que es un empujoncito para que empieces tu propio negocio ¿Qué te gusta hacer? A ver ¿Dormir? No, pues productivo Comprar ropa Tía, eso no es productivo Es el primer paso para tener un buen negocio Ay, me parece estar escuchando a Nicolás Por supuesto, tu aspecto personal Verte muy bien ¿Ves? Mira, Nicolás sí sabe de esas cosas Mira, ¿podría invertir un poco en mi imagen y luego lo demás en un negocio? Tía, no Ay, ¿pero por qué? Si es un montón de plata, Grey Debo hacer eso Un poquito en mí y otro poquito en los negocios No me parece Grey, son 10.000 soles 8.000, 9.000 para el negocio Y un poquito me parece bien No Ay, Grey Qué water party Qué intensa Igual que tu mamá Ya, era una broma, nada más No lo voy a hacer Todo para el negocio Sí, señora Segura Mira, Grey Yo sé que toda la gente lo hizo de buena fe Y no los voy a traicionar Todo será para el negocio Este ritmo que le gusta a todo el mundo Sobre todo a Teresa Qué buena que está Hola, mi amor Hola, Monserrat ¿Puedes estar arriba jugando con Eli Francesca? ¿Estas pueden subir? Sí Claro que sí Nos vemos Chao, mi amor Oye Qué churro tu nubla Ay, sí Churrísimo Y se nota que se quieren tanto Uf, me adora Y esa niña No nos habías contado Ella es De un compromiso anterior Pero la quiero como si fuera mi propia hija Ah Qué moderna eres Así soy yo ¡No, May! Sí Salud Sir Gitz Ah ¿Y qué te parece si es que nos vamos a comer algo rico a la calle? Qué bueno que lo mencionas El tedio familiar me está agobiando Perfecto Entonces tú le avisas a My Mother Y yo me cambio de ropa y me pongo más linda Voy Qué raro ¿Qué raro qué? La puerta está trancada ¿Qué pasa? Estamos encerrados como si estuviera con llave Ay, no Era la única manera A veces es más fácil pedir perdón Que pedir permiso No me quejas por él Chin, chin, tía Ay, sobrina No deberíamos seguir tomando tan temprano Ay, tía, por favor Si me acuerdo de las fiestas en Reque Tú dejas atrás a todos los borrachos Y sigas en pie bailando Ay, la fama que me hace, sobrina Mejor brindemos por tu éxito En este momento pongo en su sitio a esa igualada Que se habrá escrito No tiene límites, Monserrat ¿Qué decía almorzar, madame? Yo conozco un café alquino más cerquita Chévere Aló, mi amor No, no, no Ya no estoy en la oficina Me estoy yendo a tomar un café con una amiga que conocí ¿Qué? Yo tengo el documento en el carro ¿Por qué lo necesitas? Ah, bueno, si quieres te lo llevo Sí, solo espéreme a la corporación Chao ¿Tu novio? Sí, es que trabajamos juntos Ay, Almudena, me vas a matar Pero tengo que ir a dejarle un documento Ah, no, no importa Es un minuto Se lo dejamos y nos vamos ¿Te pasa que lo conoces? Me encantaría Y otro día conoces el mío Ay, perfecto Además sería lindo que se hagan amigos Así salimos los cuatro Los dos son fans de Alejandra Pizernic Van a ser mejores amigos Eso de hecho Vamos Ay, ¿dónde dejé el carro? Soy una volada, perdóname Creo que la otra cuadra Vamos ¿Es usted una gelmadán? Ay, pide usted ¿Para qué iba a desmentirla? No me cuesta nada ser feliz a esta pobre sonra A ver, menos cuchicheo, más rapidez Tenemos hambre Aunque a veces se pasa de la raya Voy a ver qué pasa con estos solgazanes Permiso Gracias, gracias señora Pencheca Voy a hacer reclava toda la vida Toda la vida Así que es la famosa tía purita No me la imaginaba tan joven Ah, se conserva muy bien Esta farsa va a terminar después de almuerzo Sí, se lo prometo Le consigo donde quedarse Y yo vuelvo a ser la misma Ah, antes de que se vaya Que me enseñe ese truco de la pepa de mango Ah, pero ese tiene que ser en un descampado Sí, casi Ya puede pasar a la mesa Ah, gracias Gracias Hola Lucifer Hola ¿Sabes si ya llego mi... ¿Su señorita enamorado? Sí, está adentro ¿Por qué no pasas? Ah, es que no quiero ver a mi papá Solo vine a traerle esto Pasa, con confianza Ya está bien ¿No quieres conocer a mi enamorado? Me encantaría Me muero de la curiosidad Listo ¿Quedamos así? Perfecto Me lo mandas apenas esté listo Perfecto No te preocupes ¿Pasa algo? Ah, no, no No, todo bien Sí Lucifer, ven a mi oficina por favor Un ratito Chicas, ¿no quieren pasar? Ah, sí, sí, sí Ahí vamos Yo te espero acá ¿Camilo? ¿Y Camilo? Eh, ya se fue ¿Cómo que ya se fue? Si yo he estado afuera No, yo lo vi, sí Pero si acabamos de entrar Está flaquito Pero no es para tanto Lucifer Pobre de ti Que hayas aplastado A mi mejor gerente ¿Cómo se le ocurre, jefe? De verdad me ofende Mi amor ¿Qué haces acá? Ah Eh Vine Vine a ver un negocio Sí ¿Negocio? Pero si tú quieres salir Del mundo de los negocios Por eso mismo Me equivoqué Es difícil Bueno, me tengo que ir Espérate Quiero presentarte a un amigo No, no, no Me tengo que ir a serio Te llamo de por allá ¿Ya? Qué extraño No, no, no Lo vamos a extrañar Joder, Nicolás Venga acá, dame un abrazo Te prometo que voy a regresar pronto Escúchame No te mueras, ¿sí? No, no, no Si en algún momento Llegase a pasar algo con mi nona Quiero que sepas que Tienes toda mi bendición ¡Panamá! Sí Me voy a Panamá Espérate Renita, espérate Estoy pensando seriamente que Quizás no sea lo más adecuado Clavar un clavo en la columna ¿No? ¡Cáete la boca hoy ya! ¡Agarra nomás ya! Pero Renita Ahí voy ya Dale Cállate No la chunto, ¿ah? Ya Ahí va Sí No la chhuman Lo más No la chat No la chima